la farándula on fire Tommy la farándula está yo bajé la consola no 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 yo me quito porque también la gente no está obligado a chocar no es obligado a que choquen pero es bueno que choquen pero mira es que está on fire está on fire yo tengo una bomba on fire mi hermano comenzamos con la bomba o lo dejamos para la parte final como tú prefieras vámonos con otro mira hay una situación y es que las restricciones por motivo de la pandemia en los Estados Unidos están muy estrictos para aglomerar personas en el lugar en establecimientos públicos ajá en clubes en discotecas en lounge en discotigres en fondas en Nueva York en Nueva York hay de todo hay discoteca fina hay fondas discotigres de top basement hay ese party yo estoy viendo unos videos perdón que te interrumpa de panas míos de Nueva York en discotecas clandestinas en los famos clandestinas clandestinas bloody New York bueno incluso hay unas imágenes de chimbala en una discoteca esa también chupando pero una cosa pero atención Nueva York esos eventos lo están promoviendo no yo me imagino ¿cómo se da eso? eso se tiene que estar trabajando a nivel de redes sociales o whatsapp se envían por whatsapp hoy after party a circuitos cerrados claro porque ahí no puede ir todo el mundo porque por ejemplo ya nosotros lo estamos tirando para adelante ¿y tú sabes los contactos que tienen las mujeres de Opus en sus whatsapps? claro estos pueblos tienen hasta Nueva York ahí metido pero hay lugares que están y también agrupaciones artísticas artistas que están promoviendo que están promoviendo no pero chimbala no estaba cantando chimbala estaba bebiendo no porque por ejemplo no por si acaso hoy yo voy a tirar un grupo para adelante que tiene una actividad ya hoy no como bullying ¿en dónde? en Nueva York ¿hoy no estamos a 21? sí claro viernes 21 está urbanda dice aquí cupo oye urbanda está hoy déjame ver cómo se llama el sitio terraza macumba no no para en terraza no 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 porque este es un lugar abierto escúchame ok según las restricciones que que el hay en Estados Unidos específicamente en la ciudad de Nueva York si los los restaurantes y terrazas pueden operar pero en la parte de afuera solamente o sea lo que es cerrado no está prohibido y aún así esos lugares según tengo entendido tienen un límite de personas por tal motivo a ellos le sugiere no presentar artistas porque cuando tú presentas artistas por más que tú quieras limitar a un público sediento de ver artistas ¿qué hacemos? si te fijas por eso se está dando mucho en la ciudad de Nueva York que están contratando muchos solistas por ejemplo Tony Bravo Richard Francisco está allá en eso Ander de Fran el de Chiquito Timban también está haciendo eso allá Blachi se fue en estos días también Jorge Luis Jorge Lewis de Urbanda también está haciendo eso o sea eso sí se está dando mucha práctica el hijo de Aníbal Bravo Tony Bravo Tony el rey de Nueva York sí le va muy bien a Tony entonces por ejemplo mira aquí especifica muy claro esa terraza dice cupo limitado distanciamiento y mascarilla son obligatorios o sea que si mantienen el distanciamiento bueno pero eso es mentira lo de la mascarilla porque lo de la mascarilla es mentira el video que yo vi de todas las mujeres de Opus ahí abajo ahí están ninguna sin mascarilla nadie eso para que la gente crea por eso es mentira no porque Estados Unidos Amelia ¿qué pasa? hay que cumplir que eso es mentira que van a salir con la mascarilla en ese lugar eso es mentira no la tenían no la tenían ninguna de acuerdo claro Urbanda está picando tiene un baile hoy y otro mañana mañana no estamos mentidos ellos siempre pican no si yo lo sé pero me refiero ahora por esta pandemia por estas limitaciones pero es por Zoom la fiesta no en vivo no en vivo en vivo las orquestas ahora tienen que tener mascarilla y como se bebe con una mascarilla no porque hazle un hoyito en el medio será ¿tú lo has hecho? no pero digo yo tú has raneado no ella daña una mascarilla hace un hoyo la cerveza tan cara que son ella tiene una gente saling casado el cirujano que hace mascarilla así que tú puedes beber y comer así que vamos para allá hay gente que arranca así y hasta comen ya lo es en esa parte de los negocios específicamente del Bronx y Manhattan creo que ellos se están cuidando porque saben que ya han cerrado varios lugares y le han puesto multa entonces no creo que se vayan a arriesgar yo vi un estaba donde Melvin y vi al grupo de ahora tocando en una terraza y estaban cumpliendo con los requisitos de distanciamiento y realmente todo el mundo tiene su mascarilla así que yo entiendo que el negocio que vaya a presentar un típico yo he visto muchos de esos eventos y las personas que están en el público no tienen mascarilla y te puedo buscar video te puedo buscar video puede pasar pero por ejemplo hay muchos restaurantes que por ejemplo aquí también están abiertos verdad espacio abierto no pasa nada con eso quien yo entiendo que debe tener cuidado para cuidar al cliente quizás debe ser la mesera si los meseros si tienen el cliente no tiene mascarilla pero está bien yo no lo veo mal al final con quien yo salgo a comer con quien yo salgo a pasear se supone que es una persona con la que yo tengo cercanía y yo sé si tiene o no tiene entonces ya de quien yo debo cuidarme es a donde yo voy tengo una información que me envían por aquí ahora mismo ay que bueno que tenemos una audiencia tan viva en Nueva York que le da seguimiento al contenido en vivo que Lápiz Consciente tuvo un show esta semana creo que ayer como así en un basement pero que hubo un problema tan serio ahí que según me informa que supuestamente murió una persona en un incidente ahí estoy esperando que me envíen más datos y si la verdad también si que me envíen más datos hay un video video hay del Lápiz cantando no estoy viendo lo mismo me están enviando aquí video de Lápiz cantando en un basement se ve bueno lo que pasa es que ya de terminar que sea un basement como tal tú desde adentro pero si es cerrado en un basement no lo que te digo es que muchas veces la decoración te hace ver tú pensar que es una discoteca como tal habría que ver la entrada la persona que me escribe aquí me dice que sí que fue un basement yo sí estoy viendo aquí a Lápiz cantando con un teacher blanco que dice el papá y entonces me envían otro video que aquí lo estoy viendo ya esto es en una acera en las afueras se supone que supuestamente es el establecimiento donde hay una persona aquí que le parece que le dieron un disparo en la cabeza y eso fue en Nueva York mira aquí me llega algo vamos a ver real que yo no soy como como amigo no pero mira lo mismo aquí de que en Nueva York circula el rumor que en una presentación clandestina anoche del papá del rap el lápiz consciente afuera del lugar le dieron un tiro a un ciudadano las autoridades norteamericanas investigan el trágico hecho yo le estoy mostrando el video que recibí lo estoy mostrando ahí porque me la envían ahora mismo me la acaba de enviar ahora mismo una persona que está en sintonía vía tuning hay que ah bueno aquí está en este se ve que me llegue una notificación ahora sí porque la acaba de la vida eso una imagen te espero ahorita me entró algo yo creo eso seguro lee o FMK eso es o yo el ID del mercado tiene dos corazoncitos no estoy tranquilo pero se le va a caer la mano diré que Robert te diré algo ojalá y no sea cierto mira ojalá no sea cierto esto que esto sea de una presentación ya pasada del lápiz consciente porque vamos a ser honestos lápiz es un tipo muy organizado y no creo que él esté en la necesidad de ganarse dos pesos sabiendo las restricciones que hay ahora mismo con esto de que no se puede estar amenizando ningún tipo de eventos públicos no y más cerrado porque si en una terraza está bien en una terraza está permitido pero en un basement el hacinamiento que hay ahí como tal ya sí pero hay un detalle y fumando a juzgar a todo el mundo no va al diablo hay un detalle que haya sido el lápiz o Michael Jackson que estuviera cantando el problema no es por el que está cantando porque las informaciones aquí muchas veces y en New York actividad de fulano yo recuerdo que en una época guardando la distancia yo trabajando desde el medio tours a una persona se le perdió la cartera en un carnaval de la vega ajá ah que yo viajé con desde el medio y me robaron a usted le robaron la cartera en la vega si si usted haya ido con desde el medio tour no tiene que ver nada con eso y quítese media ahí le dije al cliente entonces que un artista esté cantando en un sitio y se arma un problema ojalá que no haya sido cantando en la pinada pero no tiene que ver con el artista ay me está mandando el nombre del lugar el artista no tiene nada que ver con esta situación o sea que es real me lo están enviando aquí porque es que tenemos una audiencia en Nueva York deja que Amalia pise en Nueva York para que tú claro va a traer la mitad de los datos de la libertad la mitad como están las reglas en Nueva York pero es ahí que estamos Eduard no es con que haya sido lápiz no haya sido lápiz ningún artista debe estar amenizando un evento en un espacio cerrado ninguno ninguno o sea si es una terraza que le den para allá pero en un espacio cerrado está prohibido incluso ni aquí se están haciendo que aquí son más ratatajas que en Estados Unidos por lo menos que uno sepa en esas cosas de los eventos y eso lo hacen aquí se ha respetado más con lo del toque de queda después de la política pero se ha respetado esto de de los lugares cerrados o sea no tiene que ver con política después después de la política porque antes de la política estaba todo el mundo del diablo en la calle no pero no yo estoy hablando de lugares cerrados me estoy refiriendo a eso que no hay ninguna discoteca ni nada por el estilo abierta ahí estamos nosotros perdiendo cuartos todo el mundo se ha respetado o sea que quienes somos nosotros todo el que brega con el entretenimiento todo el que brega con el entretenimiento es verdad nosotros los animadores animadores de discoteca los DJ la camarera la que bailan es verdad es verdad ahora los que no guardaron pam pamayo están jodidos ay di que DJ Nabil viene para acá para la emisora para que Nabil di que le diga su cara aquí es lo que le pasa Nabil de Nueva York Nabil de Nueva York no promete que vieron aquí ahora Nabil de Nueva York pero el único amigo de Nabil aquí soy yo no diga eso maqueroso hola hello Melvin dale para adelante dale mi hermano yo quería aportar en el tema de lo de la mascarilla y las fiestas aquí en New Jersey ajá explícalo en qué consiste mira la gente tiene que entrar con su mascarilla todo el mundo porque inclusive en las mencionadas discotecas de alto nombre aquí hispana dominicana hay policías que están vigilando y entran a dar su vuelta a ver quién no la tiene ahora bien cuando uno se sienta en la mesa con su grupo se la pueden quitar ok pero no es que es obligatorio cuando tú estás en la mesa es mi hermano no es obligatorio cuando estás sentado ok gracias por la aclaración nadie puede bailar nadie puede pararse a bailar pegado y para ir al baño tienen que ponerse la mascarilla de nuevo pero que has escuchado tú sobre esta supuesta fiesta clandestina del lápiz consciente que tú has escuchado tú que estás allá nosotros estamos aquí bueno Melvin tú sabes que aquí se hacen muchas cosas que no salen a la luz hermano ha sido peor de ahí lo que pasa es que uno no puede dar ciertas luces porque tú sabes cómo es la cosa aquí pero ya ellos han cantado un par de tigres de allá callados que no lo han publicado porque después me está en lío con los gringos ustedes saben que al que el gringo le quita la vista bueno no están ni por los centros peripitas por aquí muchas gracias hermano me informan por aquí que ciertamente no fue un establecimiento sino un basement que lo acondicionaron que si es real que fue un basement si que fue un basement es una persona de hecho que tiene un primo que asistió al lugar y que la actividad así se realizó que es un basement y que lo acondicionaron lo acondicionaron luz se va un sonidito boom ya tú sabes ¿quién es el culpable? ¿el artista o quién lo contrata? ¿quién? ¿quién lo contrata? no o ambos vamos a jugarlo creo que ambos ¿por qué? porque tanto como el artista también debe el artista también debe ser una persona consciente y saber por lo que ahora mismo nosotros el mundo está pasando y tener un poco más de conciencia y no pensar solo en él sino también en los demás hombre eso es verdad eso debería ser debería ser así para mí quien tiene la culpa realmente es el que está contratando ¿por qué? porque tú eres el que está abriendo un negocio clandestino ¿verdad? y da la oportunidad de que la gente vaya para meter un sinnúmero de gente o sea que los artistas son unos retrasados mentales tú estás haciendo con eso yo creo que es un camino culpable de los dos culpable de los dos culpable de los dos o sea el artista y si le dijeron a la pide una fiesta privada para un par de gente a lo mejor también tú no sabes yo creo que del artista tú no sabes el artista que sea aceptar algo así debe de ser un artista que esté comenzando o un artista que ya no tiene un peso realmente o que está raneando pero establecido escuchemos las últimas notas de voz lo que pasa que ese tipo de actividades son allá arriba en alto manhattan tú sabes dónde está el santo domingo completo y están todos los tigres y hacen toda esa vaina ahí porque ahí se hace mi hermano lo que todavía no ha nacido todavía ya lo sabes oye eso dice Oviedo que es que hay un descontrol por ahí por la calle Juan Pablo Duarte por ahí ¿a dónde la ha ido? él sabe vamos a tirar para adelante una esquina vamos a tirar para adelante una esquina la 81 la 181 y San Nito hay problemas la Juan Pablo Duarte la tiré para adelante la tiré para adelante eso es fuego una pregunta y obligado que la loba tenga que hablar vociferando como que el micrófono no está abierto quítale el micrófono mejor cada vez que esa mujer habla tengo que bajar el radio esa es clasada barriotera pica pollera en la consola el micrófono está donde va míralo ahí Melvin de hecho mira la loba mira tú donde está el mío está un poquito más alto te metiste como a la cosa te quedé ahora algo que responder que a ella no hay que no hay que dile nada nada yo le voy a responder yo le voy a responder lo valgo que responderle a ese señor suma si pestañas te explotan no te quites